Se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar. Llegué temprano a la cita, pero José Elías no llegó. Porque emprendió un viaje para entregar personalmente su mejor obra de arte, el mejor cuadro que sus manos crearon. Este cuadro, ahora me lo entregaron, hoy le pusieron la moldura especial para decirme que no soy yo el protagonista de todo esto. Es él, el que me ha dado la oportunidad, me ha dado todo y quería estar también en él en la entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué significa él? Porque él es parte de mi esencia y yo soy una partícula divina de él. Y es que el arte de José Elías tenía una inspiración especial. Desde muy temprana edad comenzó a descubrir. Cuando encontró en los colores la alegría de vivir y compartir. Me daba cuenta que para mí era bien fácil hacer un ave, un paisaje. Entonces los niños, como no me podían pagar, pero me pagaban con panes, con crema, con algo. Entonces yo siempre tuve una respuesta a través del arte. Empecé a hacer rótulos porque veía que se combinaban colores y yo decía, ¿cómo combinan los colores? Entonces tuve un pintor ahí de dibujo comercial que me empezó a enseñar. Pero él, como tomaba, él me pedía una pachita, pero en la realidad no me enseñaba nada. Pero por lo menos me entretenía y me ilusionaba. Pero ahí empecé yo a hacer rótulos en Santa Tecla para poder subsistir e ir comprando pinceles. Y es que su concepto de arte fue multiforme y además amplió su mente para ver el arte divino en todas las cosas. Y el arte viene del arquitecto, del amor, que es Dios. Él es su perfecta creación. Él pone arte a la vida. Entonces una vendedora del mercado, igual, una señorita que te atiende en un restaurante, también con una sonrisa, cuando te lleva su producto a la mesa, tiene que ponerle arte. Para vestirse, para maquillarse, para bailar, para cocinar, para todo necesitamos arte. Tú para entrevistarme necesitas arte también. Y a ese Dios que él le pedía, que está dentro de mi corazón, que está dentro de tu corazón y de mucha gente, es el que siempre me ha ayudado. Esta tarde de octubre sin viento y un sol que intenta aún sobrevivir con su mejor destello, alumbra el camino de Cato que busca José Elías en lo más profundo de su memoria. Y sus manos lo traen de nuevo a la vida. Pero siempre me estaba echando prácticamente la mano de estarme llevando y me calificaba hasta cierto punto los trabajos y me felicitaba por los trabajos que hacía. Pero, como le digo, enorme la pérdida de Elías. Pero lo traen también a la vida sus discípulos. Esa gente humilde, sencilla y sin recursos que recibía consejos para vivir y consejos para pintar y encontrarse con la felicidad que José Elías transmitía. Y pueden venir todos los que quieran aprender, aunque no puedan pagar, que no tengan materiales. Aquí está José Elías, dispuesto a enseñarles de una forma gratuita porque Dios así me lo dio. Él no me cobró nada. José Elías, 35 años pintando fe, dibujando esperanza y exponiendo las obras que, según dice, es un acto de justicia con el arte que le encargó el mejor artista del universo y sus alrededores. Y que por esa entrega directa a la casa del padre, no acudió a la cita que hoy solo me hace recordar una vieja canción que acompaña a su mejor trabajo. Con imágenes de Moisés Rivas, Julio Rodríguez, Código 21. Que da un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo.